Me he dado cuenta que siempre necesitas como esa, no sé, en este caso un personaje que me ayudara a romper ciertas barreras que todavía tenía y que después de hacer un personaje diferente ver, ya va a ser alguien encarnado casi casi sentir y esta onda que es María, la verdad es que sí, es increíble, estoy feliz de trabajar con los compañeros tan talentosos y que me han apoyado muchísimo estos días y pues feliz, la verdad es que es un plato maravilloso.